está facebook también amigas amigos gusto saludarles nuevamente desde aquí del centro de fernido zacatecas que está súper lleno hay muchísima gente vamos a hacer algunas cosas vamos a llevar unas botas a volear primera vez en youtube amigos gracias espero que nos apoyen con las transmisiones aquí en youtube sé que hay mucha gente que no ve no ve facebook realmente nosotros estamos en facebook pero también me ha dado cuenta que hay mucha gente en youtube entonces vamos a tratar de hacer trabajos para para los youtubers ahora son buenas tardes ante el güero hay que regresar 15 minutos ok va y viene bueno es que quería platicar con él ya tenía días queriendo venir a visitarlo para platicar con él le dejo estas botas aquí y ahorita vengo todos hay que ir las voleando como está amigo de dónde viene usted colonia hidalgo colonia hidalgo de huelos no tiene familia en el otro lado usted y aquí en méxico por ahí lejos no tengo más allá tengo una hermana una hermana en dónde vive ya vive en carne en azusa en california hace mucho que se fue ya ya 20 como casi 30 años ya no ha vuelto desde entonces si viene si bien le va a venir ahora para el 26 ahora para navidad chéle ganas pues me lo bendiga vengase muchachos acá ahorita quise hacer esta transmisión aquí porque veo que hay mucha gente de fuera hay mucha gente que nos visita de eeuu y con ellos quiero platicar familia buenas tardes no les molesta la cámara el micrófono puede mandar un saludito donde viene desde chicago de chicago viene de navidad de vacaciones de vacaciones de la que comunidad visita este la purísima purísima o esa hace yo tengo como unos 67 meses haciendo recorridos y no he ido a la purísima no 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 he ido pero o sea no hacer vídeos pero si yo de visita pues está muy bonito está bonito ya muy o muy limpio muy grande muy bonito todo si va a estar aquí en la navidad si todo hasta el año nuevo usted nació allá o nació aquí nací allá y si viene seguido para la purísima si cada año oye y lo veo que trae sus botas si le gusta la música ranchera ranchera todo los caballos los rodeos coleaderos todo que bueno mucho gusto ver que los jóvenes que nacen allá abrazan la cultura mexicana y aunque sean gringos de nacimiento siguen siendo mexicanos por tradición hay que pues seguirle con eso pasarle a toda la familia ya para que crezca así perfecto muy bien mándale un saludo a su familia que nos esté viendo a toda la familia de chicago california ahí estamos ok gracias 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 familia como están hola bien 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 también gracias a dios usted también viene de chicago si viene junto con el joven si todos juntos se le queda viendo diciendo quien es si de la purísima también de la purísima y también usted donde nació aquí vaya allá en chicago y también viene seguido si cada año donde le gusta más aquí en méxico si nada más que allá hay dólares no si pero aquí también puede haber oye usted también le gusta la música mexicana sí claro que sí allá en chicago van a los bailes y hacen las las los coleaderos aripeos todo qué bueno qué bueno que que no desconozcan sus raíces no claro que no bueno un saludo un saludo que quiera mandarle a la gente que está viendo hola a todos los de chicago saludos bien bienvenidos gracias usted joven mande cómo está bien usted bien gracias a dios usted no va a mandar saludos mande no estoy bien así está bien sí ok perfecto bienvenidos a prendillo disfruten su estadía gracias miren gente de chicago gente que viene de chicago a ver quién más quién más tendrá cara de de que quiera platicar a ver hace rato venimos al aguamiel les encargo hay un vídeo que hicimos con el agua de adiós don ramón cómo está señora bien y usted bien 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 para dónde camina aquí a que me dé unos saludos miren allá saludos para boca de río chico porque no va para allá usted es de allá sí oiga ya era que no había recibido ninguna invitación a boca de río chico me invitaron una vez a un coleadero pero no pude ir y ya no ya no ya no me volvieron a invitar no vaya allá está bonito allá es la fiesta patronal el día 3 de mayo este día creo que fue cuando me invitaron ándale ahí nos vemos ahí manden saluditos allá para para denver para todos los norteños de que vengan en camino dios los cuide ándale y muchas gracias y dios los cuida don ramón gracias gracias una señora muy respetuosa la señora que seguramente nos ha de ver por ahí verdad nos ha de ver por ahí en el face a ver espérenme déjenme comentar a ver ok ramón aún sigue una difusora a un lado de ahí del obelisco dice luis fernández ahí miren allá 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 este está la tremenda 98.5 que ven que me preguntaron río chicago y lino y sube en el castillo esa es la única difusora que hay ahí amigo no sé si sea a la que usted se refiere la tremenda 98.5 a ver cómo estamos en youtube estamos transmitiendo en youtube y tenemos 15 personas conectadas en youtube no está mal es la primerísima vez que transmitimos en youtube amigos esperamos que les guste lo disfruten de veras este y que nos apoyen familia buenas tardes no les molesta la cámara el micrófono que quieran mandar un saludito a su familia donde es usted amigo del salto del salto que tal se puso la fiesta el día 12 no hubo fiesta por ahí ese día no pues si tuvo un ratito la dancilla tuve lo pues ya empezaron tarde ya fiestas no se pueden hacer en el rancho si verdad esta delicada la cosa pero ya se va a retomar va a ver que si primeramente yo creo que todo debe cambiar volver a la normalidad todo ya hay que trabajar entre todos para que eso pase primeramente dios un saludito que quiera mandarle a la gente que lo este viendo en el facebook no pues aquí nos mandaremos saludos su familia tiene familia lejos por ahí no toda mi familia está aquí aquí en el rancho usted es bendecido eh porque hay familias que se desintegran y ya no vuelven a estar juntos nunca pues es que mucha gente corremos da y gracias a nosotros pues todos estamos aquí que bueno somos de los pocos que quedamos ahí en el rancho jajaja no 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 diga eso el salto está lleno de gente no ya no se ha ido mucha gente o que si ahorita para allá pues que han emigrado estamos hablando ya de unas 80 90 personas si si pues ya de hecho ya jóvenes así como mis hijos ya no hay jóvenes tus hijos eh bien pues cuídelos para que no se le vayan y les echen ganas aquí de todas las todas las aquí hay mucho que hacer si no pues principalmente porque están estudiando y ahí está y luego ahí el salto es una comunidad yo diría o sea sin emeritar a ninguna pero yo diría de las que tienen este mucha agricultura mucho progreso mucho trabajo por la presa por el agua de la presa no nosotros estamos bendecidos si si por el agua de la presa o sea hay mucho trabajo mucho empleo hay mucha vida ahorita ahí si pero esto es lo que nos ha hecho correr muchísima gente si yo quiero ir a ver si en la próxima temporada voy a ver si va a ver los frutales hay mucho la atención los frutales este año yo iba a más que ya no fue yo sigo mucho su su ajá gracias si yo yo le voy a invitar a que cortamos uvas dije para que venga a ver aquí los las uvas las durazno que venga a darle el recorrido lo invito si Dios quiere ahora que empiece mire empiece yo sé que ya no tardan mucho en empezar a podar las parras si Dios quiere para los últimos de enero hay que empezar a poder dentro de un mes ya casi prácticamente hay que empezar a poder ya entonces ahí para estar en comunicación para que la gente vea todo eso si porque si o sea estamos todos como que con el miedo de que el salto que fresnillo pues en general no hay nada que hacer está difícil pero todo ese trabajo que ustedes hacen o sea es una zona súper productiva frutales hortalizas granos de todo producen ahí y la verdad eso es lo que hay que rescatar si si necesitamos de seguir trabajando que no se muera el rancho porque en realidad si pues si como luego decimos dar mucha gente se va nosotros donde vamos no tenemos a donde ir en realidad nosotros pues sembramos tenemos las uvitas que donde vamos no 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 y en una de esas le va bien en la cosecha y Dios lo bendice no nosotros no nos quejamos bendito sea Dios los maicitos nos dieron nos rindieron las uvas también gracias a Dios todo nos está funcionando gracias al agua ya ves este año fue llovedorcito los temporales se se dieron pues más o menos si como si hubo cosecha que bueno amigos voy a estar al pendiente de sus mensajes para ponernos de acuerdo Jaime Rubalcaba Ramón de León eh a ver que ya nos vemos por allá Jaime a ver que ya nos vemos por allá Jaime a su muchacho lo ando siguiendo ya creo por allá anda ¿quién se la vio? este ¿cómo se llama? yo te lo mire transmitiendo también aquí el día de las aguas a él que venían aquí andaba asustado porque llovió muy fuerte y que las piñatas y que todo ese rollo pero no ahí andamos ahí lo estoy siguiendo ahí a veces se pone y hace sus pininos ahí en eso que bueno y echenle ganas tratamos de llevar buena vibra a la gente primeramente buena vibra para que toda esa mala impresión que ya tenemos tan arraigada tratar de de ver que hay cosas buenas demostrar cosas buenas no quiero desmentir ni hacer polémica de nada pero sí también hay cosas muy buenas yo soy yo soy la idea que eso es más lo bueno sí ahí quiero mandar un saludo a mi compadre Beto que radica en en Texas Rigoberto Jaime de ahí del salto de ahí del salto muy bien a ver si por ahí me ve que ya tengo yo que no me saluda seguramente lo va a ver sí no también lo sigue está bien amigo gracias gracias estamos al pendiente para estar para ir a esto de las uvas eh trato hecho yo le mando un mensaje ya cuando empecemos ándele pues puede estar al pendiente gracias fíjense que ole adiós como esta bien bendito dios que de nuevo aquí andamos tratando de entrevistar a la gente para que mande un saludo ah como no para la familia de de león verdad de león jajaja sí no si somos del salto oiga del salto del salto fresnillo aquí acabo de platicar con este jovenazo ahí del salto también sí está bien no pues aquí en las fiestas preparándonos para las fiestas de sembrina por eso está tan lleno de gente si oiga oiga tan caro que está todo ahí mire tanta gente que hay pues es que también hay trabajo y la gente se mueve gracias a dios y saca pa todo habiendo trabajo hay dinero exacto bueno pues me da gusto hablando está bien amigo el gusto es mío un saludo para la gente de de ahí de morelos de morelos ahí somos originales gracias gracias y realmente gracias la gente del salto amigos hola cómo está la mire con la mirada esa que me dice oiga entrevista me equivoqué yo casi nunca me equivoco de dónde viene usted de aquí somos de aquí de aquí de aquí colonia de aquí de la zapata de la zapata y si ha visto nuestros vídeos que estamos transmitiendo en facebook y en youtube la primera transmisión que hacemos en youtube a ver si la gente lo ve y le gusta también para que mande un saludo un saludo a toda la familia bien es hecho muy bien ellos son sus vimos mis sobrinos mi hijo mi prima sobrinos ángel ángel con 12 12 8 5 12 11 8 8 lo pensaste mucho y tú yo tengo 14 14 es el más grande por eso ya es el más serio bueno gracias familia diviértanse a ustedes también por su trabajo muchas felicidades tratamos de que miren que la gente vea cómo está frente se ve que bonito bien lleno de gente muchas familias todo mundo haciéndose sus compras para la navidad eso es bonito cambia la mala percepción que tenemos aprendido aunque usted como esté la situación la gente conviviendo y saliendo y eso es bueno porque imagínense si no salimos es peor hay que tratar de revertir todo volver a la normalidad bueno tras gusto saludarles que estén bien gracias feliz navidad feliz navidad miren para este lado cuánta gente de aquí y seguimos al güero vamos caminando así despacio y llegamos allá para el lado de con el güero así vamos al güero que ya tengo una visita pendiente con él desde hace mucho tiempo buenas tardes como están no les molesta la cámara el micrófono pues estén vamos andamos platicando con la gente a ver a ver cómo se le están pasando en navidad ya es navidad si ya es navidad y aquí andamos en en fresnillo comprando los regalos para los chicos de dónde vienen del barranco del barranco y el otro ya no los entrevisté o sí a usted sí sí pero me faltó mandarle saludos a unos aprovecho ahorita bien en la segunda parte de los saludos para mi hermana que está en chicago y linoise armida robles y para araceli que está en texas y para mis cuñadas en colorado y mis cuñadas en en atlanta ellas no vinieron nadie de ellas no 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 pueden venir tienen allá están no le falta nadie mire un saludo para mi hermana margarita nachita mi hermano nicolás mi hermano ponchito ellos están en en longmont colorado colorado y en atlanta está mi hermana maría de la paz y maría marcos en tecate mi hermana toñita mi hermana marce y allá en el barranco están mis papás están mis mis mi hermana laura y aquí en frenillo está mi hermano jerónimo un saludo para todos y para todos mis cuñados él es mi esposo todos sus hermanos sus hermanas tenemos muchos muchos familiares para todos los que nos conocen un un saludo cordial para todos familiares por todos lados la familia crece y se dispersa por todos lados todavía tengo a mis papás ellos están en el barranco mis mis viejitos chulos que los quiero mucho que bueno muy bonito el barranco el otro día me la pasé muy a gusto en la fiesta me trataron muy bien como siempre bendito sea dios su cuñado a ver joven está muy entretenido en el teléfono que está viendo estoy viendo lo que ya me está viendo estoy viendo pues ahora le va a tocar verse a usted mismo yo solo me veo ya no tarde en aparecer ahí ahorita mientras aparece mande un saludo un saludo para mis cuñadas de atlanta y las de colorado y para mis hermanos que está en los ángeles y mis tíos que están allá a mis hermanos están en monterrey también mi papá que está en monterrey también allá vive su papá allá viven ya y se fueron para allá vienen nomás de visita para acá muy bien y para todos los que nos miran por nos conoce va a tener mucha gente y que la va a estar viendo y lo va a estar viendo ándale amigo gracias y ahora es un gustazo saludarle a ver que nos vemos por ahí en el barranco de nuevo primero dios sí al rato voy a ir ya tengo una tele y un dinero que les mandaron la gente al rato más tarde voy a ir para que puede ayudar y que quiere ayudar a las personas que realmente lo necesitan si hay casos yo creo que todos tenemos necesidades todos todos tenemos necesidades pero hay casos muy extremos muy severas su enfermedad dios las bendiga a ella y a su mamá y qué bueno que a raíz de esto ha salido mucha gente con voluntad de ayudar de apoyar y eso es muy bonito o sea eso habla muy bien aquí de nosotros como comunidad como como pueblo muy bien nos vemos a la próxima gracias gracias hola hola como te llamas oscar 9 9 donde eres del salto del salto aquí no vas a mandar saludos a nadie a nadie a nadie no ahora le puedes gracias quien me habla ya a los jóvenes no es que no me fui de distraje por allá como esta jornada bien bien me puedo sentar aquí como les va de dónde vienen de san juan de la casimira san juan de la casimira ya anduve el 24 de junio creo el mero día de san juan si no es la fiesta la fiesta de ahí están dando siendo las compras por acá los bolos le tocó acostar al niño dios y cada año lo acuesta no hay con mi mamá son hermanos usted como se llama giovanni giovanni y usted juan pedro pedro a ver quién es el mayor pedro es el mayor no no pues quítese los lentes no parecen gemelos usted es el mayor y él es su hijo muy bien aquí le van a mandar saludos pues allá para mis tíos que estaban en en hueco texas yo también de allí los apedan garcias los ríos usted viene de allá de hueco viene de vacaciones y echamos una vuelta pues qué bueno que tiene la posibilidad de ir y venir y que y que y que venga que no sé si no si las ganas nunca se quitan y ya tiene mucho tiempo recibiendo ya como unos 12 años 12 años y usted también se va pero no aquí nomás en el rango y cómo les fue de cosecha este año pero más o menos si yo vio más o menos y aguacido bastante a veces bueno me han platicado personas que a veces hasta un problema tanta agua si dañan las cosechas con tanta agua pero bueno siempre queda más de mojado que de verdad esperemos que para el próximo año estamos ahí en la fiesta primeramente dios este joven vino a la fiesta este año no vine no pues estaba estaba el cópido o no creo que se ha terminado y con los niños ahorita está más difícil viajar que trae vengo yo solo con el mío batalla mucho y una de una pasada está bien y están esperando aquí a las mujeres me imagino no si no ya casi nos vamos porque mucho tráfico ahorita y está bien llenísimo para encontrar estacionamiento es imposible prácticamente no no pueden encontrar dónde está bien qué bueno que vienen y se dan la vuelta aquí estamos a la orden jóvenes y hacer muchas ganas pongan alto el nombre de los fredillenses ahí en texas yo sé que sí pero nunca deje de hacerlo no es jovenazo listo saludarlo igualmente a ver que ya nos vemos por allá en la casimira voy a ir con homero 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 es el de la página de fresnillo y sus paisajes de aprendido y sus comunidades si no la siguen amigos síganla y está muy buena su página también y ahí nos damos la vuelta un día de estos por allá gracias jóvenes que estén bien su canal de youtube mira estamos en facebook como zacatecas y su historia y youtube mira zacatecanos hoy con este logotipo así como está en youtube tú dónde eres el salto del salto mucha gente el salto para le sale qué chido no que los jóvenes se acerquen y quieran seguir ahí las las publicaciones que hacemos con la intención de llevarles buena vibra creo que todos creo que todos podemos dar una idea clara de cómo está aquí la cosa amigos aquí en el centro de aprendidos zacatecas no quiere una frutita señora buenas tardes no le incomoda la cámara y el micrófono no no es que estamos haciendo un vídeo en vivo para que la gente conozca aquí su negocio y conozca el ambiente aquí en fresnillo cómo está bien bien cómo ve cómo está la cosa cómo están las ventas ahorita la temporada buena mucha gente de todos lados de dónde ha visto personas usted de todos lados llega la gente de todos lados de ss este mire yo voy a querer un vasito con piña y sandía no pueden no pueden no pueden venir amigos aquí al obelisco y sin no comprar algo aquí hay muchas opciones hay desde las no tan sanas como los chorritos las papitas los dorinachos este la juzguera pero la verdad yo prefiero un vasito de fruta yo creo que a mis años es lo más saludable que puede uno que puede uno consumir verdad señora usted qué opina porque usted no vende papitas y sabré que no porque como tenemos cada quien un giro para quien es diferente lo que se vende usted tiene mucho tiempo ya las frutas 18 años 18 años 18 años aquí todos los días aquí en el obelisco y también tuvo que renovar el carrito porque ya lo veo muy moderno muy bonito de nuevo de este año apenas que teníamos nosotros si poquito no no mucho chile 18 años entonces era toda una vida ya nació aquí como dice yo 18 pero esto está desde el 80 desde él desde el 79 y quien lo quien lo inició los abuelitos de ella órale los abuelitos y me imagino que pasó por sus papás ya ahora de sus papás fueron sus abuelitos sus tías su papá y ahora ellos cuánto es del vaso muy bien y entonces aquí la encontramos todos los días sábados y domingos también eso es trabajar de 10 de la mañana de 10 a 6 gracias gracias muchas gracias miren está bien dulce la piña bien 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 dulce la piña vamos con el güero a ver si ya llegó para volear los en las botas ya subimos a 50 personas en youtube fíjate está bien en facebook tenemos dos poquito más de 200 gracias amigos en este estos vídeos nos ayudan para para este cuando me vuelo como lo va salud de su público muy buenas tardes por aquí está el güero bolero por aquí del jardín obelisco estamos echando goleadas ahora en diciembre hay un poquito más de gente para seguir adelante como siempre no vino mucho turista pero esperemos que nos vaya bien en la vida a ver ya tenemos rato con esta transmisión vamos a cortarle para hacer una nueva de con el güero regresamos en un minutito no se vayan en youtube déjelo youtube no le corte youtube déjelo que corra mientras aquí que facebook prepare otra no se vayan no se vayan amigos de youtube no estamos a platicar con el güero no fuera es toda una institución aquí en el prendillo listo saludos saludos en youtube heriberto 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 ya tiene tiempo siguiéndonos me acuerdo este por ahí no 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 hola rodrigo carrillo saludos desde son vale california yo soy de francinio zacatecas se le trata apóyanos de que tecano para que siga adelante marco uriel martínez un saludo desde aguascalientes de lupe flores felicidades por su en vivo a mi nombre mi nombre mi nombre es luis flores hable con usted esta mañana por whatsapp se recuerda claro que sí amigo bueno bueno es que tengo varios de nuestro me quedé pensando porque hablé con varias personas y bueno a ver quién más entrevista a los acosta para decir aquí en youtube voy a seguir haciendo contenido de grupos de grupos tengo algo previsto ya que luego les voy a comentar para que vean que chulada salud para los ángeles de monta mariana desde los ángeles california gracias jorge garcía son bastantes son un chorro ya me cayó la baba con la fruta jajaja está bien observando ahorita retomamos los comentarios en facebook bien amigos de facebook seguimos aquí en el jardín de lo malisco ahorita vamos a platicar con el amigo güero el moleador y este amigos de youtube ahorita seguimos con los comentarios dios déjenme nomás ver aquí qué onda el qué el que no no es el 23 en jueves y el 25 en órganos ok cómo anda mi güero andamos bien aquí echándole ganas en friega trabajando mi Ramón oiga mucha gente me había pedido que viniera aquí a platicar con usted muy bien no por qué será no pues yo me gusta mucho platicar convivir con toda la gente tratarlos bien y desde eeuu que me aprecian también por eso los jóvenes vienen a visitarlos de allá los estoy viendo que joven póngase de pie se ve que está grandote dónde viene usted de chicago de mero mero pero de dónde es originaria su familia de aquí de fresnillo de fresnillo en la purísima la purísima sí 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 ok la purísima es una comunidad que queda para dónde a ver güey que nos cómo dónde queda la purísima en fresnillo no sí pero para dónde cómo llegamos a la purísima no ni sé pero es la carretera que va a jerez ok está aquí como a unos unos 15 kilómetros más o menos viene seguido usted a la purísima yo tengo como dos años que vengo aquí probando conmigo con mi familia con su familia y veo que le gustan las botas escucha la música ranchera ranchera norteño banda todo todo qué bueno qué bueno que aunque haya nacido allá no se desprende la cultura mexicana no no eso no nunca lo felicito gracias bienvenido a fresnillo disfrute su estadía oye oye me gusta cómo lo dicen se va a bolear ya llevo la tuya ah no está bien ya sabe que van a quedar está bien oye güero cuántos años tiene usted aquí boleando yo aquí boleando ya tengo 29 años pero quién le denedó el negocio este negocio no no este negocio tiene su dueño aquí no más me estoy trabajando con él ah ok no no es mío digo porque veo que mucha gente lo conoce sí sí pues ya desde muchos años atrás entramos nosotros estábamos trabajando en el jardín de la madre pero allí dejamos y luego volvimos a venir ya me dijeron que aquí ocupaban y me vine aquí y entré y aquí ya tengo muchos años con el señor de aquí trabajando que bueno y haciendo amistad con la gente que viene con la gente que viene exactamente con los paisanos que vienen de de chicago los de todos estados unidos de allá de milbock y de Denver colorado de california de atlanta de percibania sabe que yo sí he visto que había venido mucha gente ahorita va uno a zacatecas bueno el ayer íbamos a zacatecas y en todo el camino va uno pasando camionetas fácil fácil mire como unas 20 camionetas yo creo 20 camionetas de gente llegando están apenas empezando a llegar un poco más porque de primero desde el día más o menos desde por ahí el 25 de noviembre es cuando empieza a llegar todo el turista toda la gente de estados unidos y esta vez hubo poca entonces como de por ahí del día 8 del día 7 más o menos en adelante empezaron a llegar y ahorita apenas están llegando más todavía hace como unos 4 días yo viniendo ahí por el crucero que eres Valparaiso iban como unas 3 camionetas apenas que iban rumbo a Valparaiso que apenas habían llegado de eeuu de puras de allá de texas y sean placas de texas a la navidad con la familia la verdad a mi me da mucho gusto ver que gente como ustedes vengan primero porque hay mucha gente que como que tiene miedo venir a zacatecas no hay miedo no hay miedo no hay miedo pues se porta bien verdad porque va a haber miedo viene a portarse bien nomas con la familia con los amigos y nada más no viene a hacer cosas indebidas no para que que bien a mi la verdad me da gusto ver que viene la gente siento que es un privilegio que anden aquí ustedes ahorita en esto que vengan y estoy caminando se escucha el Spanglish por todos lados y eso esta hechido puros homitos aca no? si 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 gente que habla el español y el inglés mezclados si si pues en ingles es bilingüe ¿es bilingüe? no bilingüe no spanglish spanglish es como que el español y el inglés revueltos si ni yo se bueno usted que trabaja en chicago en demolicion demolicion maneja maquinas o como? quebro ah ah quebro todo de mano con maquinas y con barras y todo no esta bien esta chido si debe ser mejor que construir asi lo tumba y quien hace? para que lo tumba? lo tumba y como que quede limpio oh yeah jajaja ustedes tienen youtube? si ahorita estamos en youtube en vivo y estamos en facebook tambien en vivo estamos haciendo el debut en youtube somos mas facebookeros que youtuberos pero me esta dando cuenta de que mucha gente en estados unidos ve mas youtube que facebook oh yeah aqui ahorita estoy en zacatecanos hoy en youtube zacatecanos hoy asi se llama el canal este es mi logo mire oh ah esta live ahorita es live esto es live ahi 57 personas mirando si wasup wasup en facebook 맞as de cocaven? 80 personas en facebook saludos saludos de chicago california milwaukee florida nuevo york colombia todo bienvenido como le dije gracias un orgullo un privilegio que nos visiten no está bonito aquí no deje de venir porque como quiera eso nos activa en muchas formas lo que puedan dejar aquí de dinero pero también nos levanta el ánimo que la gente venga nos visite porque tenemos mala fama pero hay que revertirla también aquí terminado todos usted que les dice la gente que viene muy bueno no pues que me da gusto que vengan a apoyarnos aquí a todos los de zacatecas a todos los negocios pues que es la forma de ayudarse que ya traen un poquito más rinde más el dólar y nos apoyan en el respeto y ellos vienen a pasar bien con su familia la noche buena navidad a despedir el año y a las fiestas que hacen coladeros carreras fiestas patronales de los ranchos y eso sí pues yo soy de ese rumbo de con ellos también soy arriba cuando es la fiesta en la purísima el 8 de diciembre apenas fue el 8 de diciembre ayer perdonó el día muy nublado medio de cuando se va para atrás el 4 de enero 4 de enero viene el avión manejando avión en avión lleguen dos horas a tres horas está bien está bueno ahí le encargamos un like en el vídeo qué le pasó no me acuerdo no me acuerdo pero está bien está bien como se mira quebrado es que yo creo que tenía mucha anestesia por eso no se acuerdan que tomó que ni siquiera se acuerda del golpe tequila modelo corona todo todo de cual tequila 800 1,800 1,800 1,800 y bueno está bueno está bueno está bueno ayer está bien chido con los amigos las muchachas con los amigos amigas todas saludos saludos hasta Chicago ¿cómo se llaman y le he preguntado? David Correa David Correa amigo David Correa desde mero Chicago mero Chicago mero mero Chicago muy bien que no sabe cómo se quebró la mano pero lo bueno que no la perdió ¡Sí! Dani Ramón ¿Cuál es? ¿Un buen lugar? Un buen lugar para comprar botas Hay varios A mí me gusta la Landis La Landis está en la calle 20 de Noviembre Esta calle que topa ¿Esta calle que topa en el banco? ¿Si mira el banco? Es la calle 20 de Noviembre Ahí entrando luego en la calle hay unas zapaterías Pero si se va hacia el norte Dirección norte, va a encontrar la Landis Una zapatería Landis Esa Landis hace muchos zapatos a mano A pedido Pero también venden marcas Pero ellos tienen su propia marca Y son hechas en fresnillo Y a mí me gustan mucho porque son Son muy buenas Y no son tan caras Se pueden encontrar botas de avestruos De pieles así exóticas En 3 mil pesos Y muy buenas O sea son 150 dólares Yo estoy seguro que esas botas son de 500 Allá al menos Sí Entonces este aquí Bueno y ahorita no tendría tiempo Así como para que mande a hacer unas Porque seguro están muy apretados Pero ahí tienen ya hechas Y está todo a dar Le recomiendo que vaya ahí La Landis Y ya si tiene otro día que venga con más tiempo Le puede mandar hacer unas a su gusto Completamente Porque incluso ahí no sé Yo tengo un amigo Que fue el que me dijo como está ahí la cosa Les ponen unas Hacen unas botas que les pone una suela Así muy gruesa Como para trabajo Suaves para trabajo Pero le puede poner piel exótica Entonces esa mezcla no la hacen de fábrica Usted puede casi como Pues sí personalizar sus botas A su gusto Después de aquí pues Me voy allí Sí Landis La Landis La Zapatería Landis Es esta calle la vende en noviembre Se va todo derecho Son No sé Unas cuantas cuadras A ver Déjeme 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 le preguntamos aquí al mapa Porque ya siento como que ya lo estoy orientando Para no perderlo Google Maps Landis Zapatería Landis Zapatería ¿Cómo? ¿Aquí vives en Fresnillo? Sí Sí, sí, sí Yo soy de aquí de Fresnillo A 300 metros Mire Aquí estamos nosotros Aquí estamos nosotros Aquí estamos en el jardín Justo aquí estamos en el jardín Aquí está el banco No tiene piedras No tiene piedras Son 300 metros A 300 metros de aquí ¿Ah? El maestro No está viendo ¿Ah? ¿Su mamá es nena? Sí Qué manda saludos Mi hijo es famoso Sí Está haciendo Facebook, ¿no? Están vivo, está vivo, compadre ¿Y dónde está su mamá? Ahí está, ahí, sentado. Allá, por allá. Ah, ok. Hola. ¿Estas veces viene el gasto, el de la policía? Sí, joven, vaya ahí a la Landis. Y ahí va a encontrar unas botas buenas a un precio que ni soñado en Chicago. Sí, sí, sí. Sí, pues es que aquí es mucho más barato. Entonces, pues, si se las llevan de aquí para allá, pues sale mucho más caro. No se va a arrepentir. ¿Multima más? Ramón. Ramón. Ramón de León. JR de León en el Facebook. Mucho verte. Este está haciendo YouTube, este está haciendo Facebook. YouTube, el canal es este, ya lo veo ahí. La página en Facebook es Zacatecanos Hoy. Ahí subo... Mi misión es... Yo lo digo así, puras cosas positivas de Zacatecas. Oh, ok, claro. Porque hay muchas cosas malas, como si fuera lo único. Sí. Luego ustedes que están allá, bueno, no es su caso, porque ustedes sí vienen a pesar de las cosas malas que puede escuchar. Pero hay personas que no vienen por eso. Porque hay gente que está bombardeando con puras cosas negativas. Y sí hay cosas negativas, no lo niego. Pero hay más cosas positivas. Oh, sí, sí. Y yo trato de enfocarme en todo eso. Eso andamos haciendo. Por amor al arte y por amor a Fresnillo. Gracias por todo. No, 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 al contrario. Fue buena plática. Y nos vemos. Nos vemos. Ahorita vengo por las botas, güero. Sí. Unos minutitos más de regreso. Ya vamos, tienen proceso. Ey. Ahí van ya. Van en proceso, güero. Ahí van. ¿Eh? Vénganse a ver si platicamos con alguien más. Me cayó muy bien ese joven, ¿eh? Me cayó muy bien ese joven, porque nacido allá de padres mexicanos, viene aquí a Fresnillo a pasearse, a bolearse, ojalá y vaya a la Landis y compre unas buenas botas. ¿Me ocupas ya de irte? No, no los puede llevar, tu mamá. Bien lleno de gente, tiene el güero ahorita, ¿eh? Entonces, amigos, este es Fresnillo. Vengan. A pasearse, vengan a caminar. Como que ya se está vaciando. Hace rato estaba como más lleno, ¿no? Los camarógrafos no quieren fruta. No sé de dónde traigan la sarnia ahorita, pero está bien buena. La piña también. Lo que les decía el otro día que este jardín aquí en Fresnillo durante el día se llena más de personas que vienen de comunidades. Pero ahorita en temporada de Navidad en las tardes se vuelve a llenar en las tardes entonces pero con gente en su mayoría de 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 aquí de las colonias, de aquí de Fresnillo. Déjenme ver si por aquí hay alguien que más que quiera platicar. ¿Cuánto llevamos? ¿Ya para cortarle? 45. 45. Llevas 15 en YouTube 46 minutos en Pues agradecerles a los amigos de YouTube que se han estado conectando voy a empezar a hacer estas transmisiones nosotros somos facebookeros tenemos ya unos meses haciendo transmisiones en Facebook pero creo que YouTube también vale la pena porque sé que hay mucha gente en Estados Unidos que que no usa Facebook porque Facebook es más como que para el chismecillo, ¿verdad? y hay gente que no le gusta tanto eso pero pero sí le gusta ver los videos de aquí de Zacatecas y como dice el canal amigos de YouTube Zacatecanos hoy de mucha honra el jueves voy a ir a Chalchihuites me invitaron a una a una fiesta por allá y voy a ir a a a hacer unas transmisiones por allá y este al rato vamos a ir al pardillo vamos a ir a llevarle el apoyo a la señora Lupe que conocimos el otro día buenas tardes no les molesta la cámara el micrófono a ustedes sí joven ¿por qué? ¿le da vergüenza verse? ¿no está acostumbrado a verse? no ¿se le hace que se ve feo o qué? sí ¿y cuando vea a la demás gente ¿cómo la ve? ¿eh? ¿no? ¿a la demás gente la ve fea también o igual? no la ve normal ¿verdad? la miro guapa guapo ¿y por qué usted debería ¿por qué usted cree que debería de verse feo? si toda la demás gente se ve normal no, nomás digo no, nomás es puro cotorreo no es día de ver ¿de dónde viene? de Altamira de Altamira ¿qué tal se puso el coladero así? no, 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 ni para qué estuvo muy lleno estuvo muy bonito ni para qué sí estuvo bueno ahí siempre se pone bueno ¿verdad? sí, siempre ¿por qué no voy a grabar ahí? déjeme siento ya estamos entrando en confianza mire, la mera verdad no fui porque ese día de la fiesta de Altamira es la fiesta de mi rancho la fiesta de Morelos ¿verdad? la fiesta de Morelos entonces anduve en mi rancho pues pero yo creo que para el próximo voy a elegir de Altamira ah no, sí, se puso muy bueno se lo recomiendo ¿eh? para qué qué bueno qué bueno oiga, ya sabe que aquí es para que mande saludos a la gente que lo ve ah, pues quiero mandar unos saludos a la gente de Fresno, California para David Chihuahua que radica allá en Fresno, California ¿cómo ve? sí, está bien sí, ahí para el conjunto San Juan de Altamira también ¿conjunto San Juan? sí ¿usted toca ahí? sí, cómo ve ah, ok oiga, ese conjunto San Juan es el que canta como como este, el de los cardenales no, es otro ¿es otro? sí, es otro ¿hay varios grupos pues ahí? sí, hay muchos ahí ¿usted en cuál toca? en el San Juan sí pero ¿y qué toca? norteño ¿pero qué instrumento? ah, bajo quinto bajo quinto ¿cuándo tienen una tocada para grabarlos? cuando el 25 a Plateros a la fiesta ahí en el ah, güey ahí en el don y si tengo libre ese día ¿ahí van a estar? ¿cómo qué horas? como, ay no, no sé bien todavía no sé bien pero yo digo que a la noche ok ya ve, qué fácil era ¿el artista salió? sí fíjese, hasta artista salió y no quería hablar ¿cómo fue? hasta músico salió el joven entonces estuvimos ahí en Moreno ¿cuándo? en un escenarillo ahí, ¿cuándo fue? tiene poquito ¿qué, era una boda o qué? era una boda, eh una boda ahí ahí estuvimos ahí por donde está el rebote de la oficina así, un ladito para acá ahí tuvimos ahí que ir a grabar entonces es que no me invita claro, ya para el otro de invitado mire, voy a hacer todo lo posible por ir el 25 para grabarlos ahí está bien yo sé que ahí en Altamira los grupos suenan bien sí no los conozco mucho pero sí sí los he escuchado así de pasada y sí me han gustado como se fueran entonces para ver si apoyamos ahí el talento ahí está bien ándale ándale gracias joven ándale usted quiere mandar un saludo ¿viene junto con él? él es mi esposo ¿él es su esposo? está bien gracias señora gracias joven jajaja joven amorrillo ¿cómo te llamas? álex ¿de dónde eres álex? de trapia de santa cruz trapia de santa cruz sí ahí también fue la fiesta apenas el otro día el día 12 ¿cómo se puso la fiesta? bien ¿eh? sí ¿es tu hermano? sí ¿cómo te llamas tú? Joan ok ¿quién le vas a mandar saludos? no pues a nadie ¿a nadie? no dale pues dale gracias vámonos vámonos porque ya es tarde y tenemos que ir a hacer allá esas cosas nos vemos joven 25 de diciembre en Plateros espero gracias pues así amigos así las cosas aquí en Fresnillo son las 2 de la tarde con 51 minutos me estuvimos transmitiendo en YouTube me estuvimos transmitiendo en Facebook y les agradezco que apoyen el canal que apoyen la página para seguir llevando contenido positivo de aquí de nuestro bello Estado de Zacatecas gracias nos vemos en el próximo